Mucho se ha hablado de los nuevos operadores que vienen a Rainbow Six Siege, que si serán de China, que cuáles serán sus habilidades, que si los nuevos mapas, pero hasta el momento amigos no hay una información oficial. Sin embargo, hoy les traigo 5 ideas, 5 habilidades padres que podrían tener no solo los siguientes operadores, sino en general los futuros operadores en el juego. Los invito a que me acompañen a escuchar estas ideas que se me ocurrieron y al final ustedes me digan qué opinan de ellas, ¿va? A la habilidad número 1 le puse Ninja Skill o habilidad ninja, es una habilidad para atacante, de hecho todas las que veremos en este video serán solamente para atacantes. Y lo que había pensado con esta habilidad es que el atacante pueda pasar rápido sobre ventanas, no solamente de entrada a una casa o al mapa, sino también de salida por alguna razón que quiera salir, también se va a poder de manera rápida. Y además sobre las barricadas, las de madera, ya sean ventanas o puertas, va a poder pasar muy rápido. Había pensado en una marometa o una patada, aunque creo que la patada sería algo más factible y que funcione de manera ilimitada, aunque con un tiempo de recarga parecido al de Caveira actualmente. Si ustedes se fijan con Caveira, pueden usar su habilidad toda la partida, las veces que quieran, pero tienen que esperar un tiempo de recarga. Más o menos sería así la habilidad que se me ocurre, la de Ninja Skill, y pasando a la habilidad número 2 se llama Intruder o Intruso. Y esta habilidad consta en que el atacante llega a una cámara y va a poder hackearla de alguna manera, no sé cómo todavía. Y por unos segundos, ya sean unos 15 o 20 segundos, le muestre a los defensores que están viendo esa cámara, algo que no está pasando en ese momento, pero que ya pasó en la partida. Los atacantes, por otro lado, van a poder ver que la cámara está hackeada a su favor. Esto es para que no la destruyan, no sé, imagínense con una luz verde o algo así. Y los defensores tendrán que estar bien, bien atentos para saber si lo que están viendo en esa cámara es en tiempo real o no. La manera en cómo podrían hacer esto es que si, por ejemplo, están viendo un termita, pero a la vez en la parte de arriba donde aparecen los operadores, los símbolos, están viendo ya una X de que no hay un termita, que ya lo eliminaron, pues obviamente eso quiere decir que esa cámara está siendo hackeada en ese momento. Suena bastante cool, muy loco, pero padre, ¿cierto? Habilidad para atacante número 3 se llama Jarabe Sagrado. Pensando en que los defensores tienen ya dos operadores que van enfocados a la salud de los aliados, me refiero a Dock y a Rook respectivamente, ¿por qué no pensar en que los atacantes también cuenten con un operador que tenga una habilidad con respecto a la salud? Y su habilidad es que puede revivir solamente a un compañero que ya esté muerto y que además pueda levantar a los compañeros heridos más rápido. Lo de que pueda revivir a alguien que ya está muerto es solamente una vez, solamente una vez en la partida, me refiero en la ronda, perdón, y que pueda levantar a los compañeros heridos más rápido. Esto ustedes saben que ya se puede hacer, que de hecho todos lo podemos hacer, pero que especialmente este atacante con su habilidad de Jarabe Sagrado pueda levantar a los compañeros heridos mucho, mucho más rápido. A la habilidad número 4 le puse Insecto Flybot y esta habilidad va a consistir en que el operador atacante va a tener 3 Insect Bots, que van a ser como unos literalmente robots, insectos que van a estar volando y que pueden entrar en el oído de un defensor y por unos segundos el operador defensivo va a perder su audición. Ustedes saben qué tan importante es el sonido aquí en este juego, las pisadas, el romper paredes, el estar corriendo, así que creo que esto va a estar súper súper padre, bueno, estaría muy padre si existiera. Por supuesto serían solamente unos segundos para que también el defensor no se quede así, pues vulnerable completamente, ¿no? Pero siento que sería algo padrísimo y sobre todo también el atacante en esos momentos podría aprovechar para hacer muchas cosas. Como les había dicho ya antes, no sé, imagínense entrar rápido al objetivo o que falten pocos segundos y que quede él solo, que sean uno contra uno, sería una situación muy muy interesante de ver. Díganme qué piensan de esto. Y por último amigos, tenemos la habilidad Acid o Ácido y su habilidad va a consistir en hacer trampillas circulares en ciertas superficies porque ustedes saben que actualmente están las famosas hatch o escotillas que se pueden reforzar y por lo regular por esos lugares bajan, por ejemplo con Thermite puede hacerlo muy fácil o incluso los defensores pueden romperlas a propósito para ver hacia arriba o no sé, ustedes saben, ¿no? Incluso hay superficies que disparando con escopetas, lanzándose cuatros o con Bok pueden romperlas pero siempre queda parte de la construcción con Sledge también y no se puede pasar por ahí, solamente disparar. Y la habilidad de Ácido sería formar trampillas circulares pero completas en las que se pueda literalmente pasar por ahí o ver por ahí al 100%. Y en cuanto a los defensores, ustedes saben que hay maneras de avisar cuando van a llegar los atacantes. Un ejemplo de esto, cuando Fuse pone una carga se escucha que la pone, cuando Thermite pone también su carga se escucha y van a igual y lo que estaba pensando con Acid es que los defensores vean que caen gotitas de ácido y así pues no sé, ellos sepan que algo va a pasar por ahí, ¿no? Y bueno amigos, me gustaría saber qué opinan de estas habilidades de los atacantes que se me ocurrieron díganme cuál fue su favorita, a ustedes se les ocurre otra, si es así déjenla abajo en los comentarios. También si les gustó este video dejen su manita arriba, me gustaría más adelante hacer un video igual a este pero con los defensores, ¿qué opinan de eso? Y bueno amigos, pues nos vemos en el siguiente video. Bye! Bye! Secure the room, protect the bio container. Op 4 neutralized, mission successful. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!